Este viernes 9 de septiembre a las 11 de la mañana un grupo de 30 funcionarios de acueductos y alcantarillados de Pérez de León se reunirán en las instalaciones centrales de la institución para tratar el tema al faltante de vehículos en el cantón para cumplir con sus labores. A eso se llegó este jueves mientras se continúa con el paro de labores en la oficina cantonal ubicada en San Isidro de El General, así lo confirmó Marvin Mora, representante de los trabajadores ASN Subnoticias. Precisamente este jueves desde las 7 de la mañana comenzaron el paro de labores y en este movimiento cuentan con el apoyo de la Asociación Nacional de Empleados Públicos. Este día tuvieron unos 80 funcionarios entre cuadrillas y administrativos que se unieron a apoyarlos. Bueno, tenemos conocimiento de que don Guillermo Sánchez Solís, que es el director regional, efectivamente ha generado, ha trabajado el tema de la necesidad de vehículos que hay aquí en esta zona de Pérez de León con la presidenta ejecutiva. Parece que no hay ninguna respuesta positiva por parte de la presidenta. Sí sabemos que hay presupuesto, presupuesto hay para comprar de vehículos, también para que se puedan meter los vehículos que están malos a talleres y se puedan arreglar y poder ir atendiendo de forma responsable las necesidades que hay en esta zona de Pérez de León. Los funcionarios tomaron la decisión de salir en paro, pues están cansados de esperar el mejoramiento de la flotilla. Para que nos escuchen y que nos den una solución a este problema. Yo creo que ellos son los llamados a, 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 los responsables llamados a resolver este tipo de problemas que a la vez este, pues va a afectar de alguna manera a la, a la, a la, a la parte de Pérez de León porque también se suspenden servicios básicos como las reconexiones, suspensiones de servicios, se suspenden lo que son los nuevos servicios, entonces es un, un asunto que sí podría generar este, afectaciones en su momento, ¿verdad? Afirman que durante más de cinco años han hecho gestiones y solicitudes, pero que no reciben respuesta. Ya hace cinco o seis años que se vienen haciendo gestiones, pero este, como no ha habido ninguna respuesta por parte de las autoridades de la IA, entonces los compañeros han tomado la decisión de levantar este paro de labores porque sabemos que es una forma legal, positiva de presionar a las autoridades. El paro se mantendrá este viernes, por lo que el servicio de reconexión, atención de fugas o servicio al cliente tampoco se brindará.